Entró Pastorita Alineada, aquí está la salida, allá inmediatamente Brandy demuestra velocidad, memoria y por el medio también está la Levy, muchachita abriéndose el camino, memoria en los 800 metros en el segundo puesto, muchachita, tesoro Brandy, a media en el cuarto, en el quinto lugar la Levy y más atrás a Caranda ahí, con el ejemplar Guayabita, memoria, mantiene la punta, un cuerpo claro en el segundo puesto, Amelie avanza afuera, muchachita, tercero y en el cuarto puesto la Levy entran entrando los 425, adelante está memoria, Amelie está en el segundo, muchachita, tercero memoria en el comando, allá afuera Amelie la viene a buscar, memoria defiende el comando Amelie la busca por fuera, 200 metros, Amelie afuera y memoria por dentro, memoria repitiendo bien, Amelie está segunda, memoria por delante, memoria, un largo y medio, memoria gana el evento, Amelie el segundo, después la Levy, atrás pasallera muchachita, catira Pastorita, Brandy, más atrás están llegando a Caranda y allá con rescatada y última Guayabita